Hoy le canto a lo más lindo, más bello que la hermosura Al que dio vida a la vida y enterró a la sepultura Al que le dio alas al viento y en una niña hizo su cuna Al que dio calor al fuego y redonda hizo la luna Cielos, montañas y ríos me cuentan sus maravillas Yo también quiero cantarle cada día con mi vida Hoy su sombra me acompaña, por la vida no voy sola Descubrí que soy la nada porque ahora él es mi todo Y ahora él pinta mis días de esperanza y de alegría Eres la vida Y dejo que su lluvia fresca llegue a mi corazón Es el amor La nada y el todo La nada y el todo Ahora uno son Hola que tal amigos, soy Juanjo De vuelta en U Y pues la verdad estoy muy contento y agradecido con el señor De estar nuevamente aquí en Guatemala Iniciando esta aventura que es la nada y el todo Y ha sido un día bastante interesante Esta noche pues en el evento de la nada y el todo Hubo mucho contratiempo Fue interesante porque yo debí haber llegado aquí temprano Pero el vuelo nos llevó hasta Honduras Allá estuvimos parados por cuestión de tormenta Y cuando estaba en el avión yo decía Señor, pero ¿por qué? Y me acuerdo de algo que aprendí Uno puede quejarse con Dios, pero no quejarse de Dios Y al final de cuentas nadie escapa de su voluntad Y esta noche lo más importante no es que aquí canté O otros hermanos participaron Lo más bello es que el señor estuvo aquí presente Presencia real en la Eucaristía Él fue el invitado de honor Y qué bendición poder iniciar esta aventura De la nada y el todo Aquí en Guatemala y con el Santísimo Y pues bueno, muy contentos porque este fin de semana Vamos a estar también visitando dos ciudades más En Guatemala Yo mediante el 27 estaremos en Zumpango Y el 28 estaremos en San Marcos Participando en el Catholic Music Fest Yo quisiera aprovechar este momento para aventarles un reto Traten de llevar a alguien que no participe O que no sea parte de ningún grupo de la iglesia Que esté de alguna forma alejada de la iglesia Trata de llevar a esa persona Trata de llevar a esa persona Acuérdense que la obra misericordiosa más grande Que podemos hacer en la vida es llevar a otros a Cristo Entonces, pues bueno, feliz de la vida Feliz de la vida estar nuevamente en Guatemala Dios bendiga a todas las personas A todos los organizadores A todas las personas que incluso estuvieron Detrás de este evento Dios bendiga sus esfuerzos Y como dice San Pablo No se cansen de hacer el bien Me encomiendo mucho sus oraciones Por esta aventura que inicia Por esta misión que inicia Que es la nada y el todo Yo soy Juanjo de Huelta Nú Les mando un fuerte abrazo Dios los bendiga y María los acompaña siempre Cielos, montañas y ríos Me cuentan sus maravillas Yo también quiero cantarle Cada día con mi vida Yo también quiero cantarle a todos los años Y yo soy Juanjo de Huelta Nú Y yo soy Juanjo de Huelta Nú